ay 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 vertebrados hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox por el canal y hoy estamos en feather family con flecha hola pues vertebrados hoy estamos en feather family un juego tan querido o sea me lo habéis pedido muchas veces y si vertebrados os lo he traído aquí y como prometimos con el albatro el emu no la moa y también el águila que aquí está flecha con el aguiluchis y vertebrados esto no es un vídeo normal no 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 este es el especial 100 suscriptores vertebrados muchas gracias a esos 100 suscriptores que me habéis estado me habéis estado apoyando de verdad muchas gracias esos que habéis estado ahí en cada vídeo viéndolo y dándole la muchas gracias vertebrados porque ya somos una gran familia 100 vertebrados muchas gracias vertebrados de verdad así que hoy estamos aquí con flecha para enseñar y aparte que no me he comprado más de los que me pediste y me he comprado el kiwi el emu y me he comprado mucho así que como esto es un especial vamos a disfrutarlo voy a hacer que sea voy a intentar que sea lo mejor para vosotros lo más divertido y ya está venga vamos con ello flecha explica este el águila no si vale esa es el el águilita porque bebito es un bebito evolucionarte grandote pues mira este el albatro de pequeñito que me lo habéis pedido y mira es bastante bonito mira que caseta y este el águila mira qué bonito como grita y mira el mío como gorgo gea gorjea qué bonito que vertebrado he visto mi otro vídeo de he estado viendo mi otros vídeos de feather family y me he dado cuenta que no hay gol gojea en gorjea o sea lo he dicho mal en todos los vídeos bueno ahora sí venga flecha la de 3 1 2 y 3 venga a ver justo justo mi ojo más grande o casi pues mira vertebrado está el albatro que me habéis estado pidiendo es bastante chulo y es mediano no es grande grande pero es mediano y mira no tiene tiempo de vuelo y miras que alas más grande es bonísimo y ahora tenemos aquí hay no 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 ahora que tenemos aquí a flecha con el águila que la han actualizado ha sido una de las actualizaciones venga flecha enséñame cómo vuelas mirad y bonito pues eso le han puesto nuevas texturas al águila lo han hecho mejor sinceramente no sé cómo era antes pero ahora me gusta mucho así que no sé al infinito y más allá pues ahí están el albatro y el águila vertebrado así que creo que no tengo nada más suelta suelta no tengo nada más que enseñar así que ahora sí vamos a por otros pájaros vale vertebrados y vertebrados y vertebrados se me ha olvidado decir como gorjea que está muy chulo mira está muy chulo ahora sí al siguiente pájaro vertebrado aquí tenemos al amor que la habéis pedido también dijiste y me la recomendaste que está muy chulo y flecha es la moa y yo soy aquí una grulla muy chiquitita comparado conmigo así gorgojea gor gorjea y así gorjea el amor ahora sí vamos a crecer sí uno dos y mira dios 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 oh my gosh pues vertebrado aquí está la grúa crecida que la grúa la grúa la grúa no la grulla perdón vertebrados perdón que es bastante pequeña me pensaba que era más grande pero dios mirar mirar dios que parece un dinosaurio que literalmente es un pájaro prehistórico que grande fue del año pasado de alguno del verano de fósiles o algo así lo pusieron el año pasado no no lo sé pero gorjea es que es un dinosaurio tío dios es épico dios no por ahí yo por ahí no pasa pues está bastante guay la grulla voy a enseñar el macho espera vuelo también a valesa es la hembra vale la moa no vuela y esa era la hembra y la grulla vuela todo lo que quiera la papá todo el macho ya no me gusta mucho porque es más pequeño y a mí me gustan los pájaros esos que son enormes vale a mí también la verdad me gustan más los grandes así que venga vamos a los siguientes pájaros a ver venga aquí tenemos a flecha con el macho el emu la moa macho pero espera tampoco vuela es más oscura y grita igual y más pequeño si es más pequeño mucho más mirad qué patorras es que mirad qué patorras tienen pedazo piernas y muchas gracias por todo vuestro apoyo de verdad o de verdad que no yo no pensaba que fuésemos a llegar hasta lejos en el primer 50 suscriptores ya me ya me emocioné tener 50 pero 100 jamás me lo imaginaba muchas gracias mirad ahí hay un tucán mirando por la ventana es la vieja del visillo pues vale venga vamos a los siguientes pájaros pues vertebrado aquí estoy yo con el emu que también me lo he comprado y flecha es tú que eres flecha el buitre flecha dio esta paloma se ha quedado buqueadísima flecha es el buitre mira qué pajarito que por fin soy yo más alto que flecha con algún pájaro me da mal siempre flecha tenía pajarracos y yo por fin soy un pajarito más grande pues vertebrado así gorjeo y así flecha ahora vamos a crecer a la de una a la de dos y a la de tres uno dos y oh es más grande de lo que me pensaba espera flecha mirad oh dios da miedo la cara está ahí como que no sé raro un emu así son los emu pero este sí que salta no y a ver a ver te voy a no no a ver esta flecha dios es grande cuesta eh me voy a sentar para ver a flecha mejor mírate espérate vamos a ver como lo hago yo para esta flecha es un buitre y pues la verdad es que es bastante pequeño pero mola está guay pero que los buitres son mucho más grandes son gigantes o sea abuela no tiene tiempo y este pájaro no vuela el emu vertebrado no vuela pero si es muy grande y los altos suelen correr bastante mirad es que dios es que es que soy sonic es que es de verdad vertebrado es que tenéis que ver los que tienen patas largas corren creo vale quedaron en el cerebelo eso donde está flecha es que soy tan ga soy tan alto que no te veo donde está bueno a ver ahí vale pues flecha tú tienes alguno más que enseñar creo que sí pues es vertebrado ahora yo voy a pasar al kiwi que también lo tengo vertebrados quiero que veáis el kiwi mirad es prácticamente igual de pajarito que de grande vamos a darle ahí tiene bigotitos venga vamos a ver ahí ahí están vámonos aquí al pueblo que hay menos gente y se ve mejor mirad tiene bigotitos y pelito por la espalda qué bonito dios vertebrados que me ha hecho ver a merón me ha hecho ilusión entre que me he comprado un mogollón de pájaros se me ha juntado eso y que vosotros ya y que ya somos 100 vertebrados de que no puedo parar de pensar muchas gracias de verdad vertebrados me está ayudando mucho espero que sigamos así porque si 100 podemos 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 más ánimo vale pues el kiwi es más chico que un bebé es cera cera que te estoy buscando a tú también eres un kiwi sí vale dios que chiquitito estoy dentro del anda mira que esta flecha como corre no dios jolín este tiene las patas cortas y corre también pues venga vamos a crecer no bueno ya no pero los kiwis no vuelan mantener colores actuales ahí está vamos a crecer dios o sea se ha vuelto más grande pero no mucho más no vuela de verdad oye oye se me ha bugueado no no me puedo que me puedo mover no 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 vale vertebrado aquí está el kiwi ya si me puedo mover no vuela vale no no me lo esperaba creía que volaba pero bueno al parecer no vuelo así que bueno por lo menos corre vale y corre una barbaridad así que pues ya está el kiwi no tiene más es así o como sube la escalera como sube la escalera chavales mira mira dios es que flash ya no son inglés flash a lado pues vamos a pasar al último pajarito ya que yo es el pelícano vale vertebrados por ahora estoy yo aquí con el pelícano y flecha es el que cuál eres tú flecha ya pero que eres tú el caso vale es un casuario porque no tiene más pájaros que enseñar así que este es el pelícano así gorgojea como que da un golpe hay en seco y bueno pues voy a crecer crece conmigo flecha perdón 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 y basta es mediano no es grande pero es mediano vale dios este sí que es grande este no tiene tiempo de vuelo vale eso me gusta imagino que mostrar abrirá la boca no vale no es que los pelícanoes tienen esa bocaza tan grande vale corre mucho bueno tampoco por lo menos vuela pero no corre mucho porque hay un libro lo pudo coger con el pico a soltar vale venga flecha tú vuelos no va del casuario no vuelo bueno hoy automa pues vertebrados creo que no pero creo que en el anterior vídeo no enseñamos cómo goceaba este enseña dios si es que parece que le pasa algo cuando te levanta un lunes por la mañana y tienes que ir a trabajar pues eso es lo que parece pues vertebrados creo que vamos a dejar el vídeo por aquí porque no me he comprado más pájaros espero que haya sido lo más especial para vosotros porque para mí o sea yo lo he hecho en honor a vosotros por esos 100 suscriptores vertebrados muchas gracias me estáis apoyando mucho y seguida así que si 100 podemos podemos más ánimo pues flecha vamos a dejar por aquí el vídeo no sí pues espero que os haya gustado vertebrados si es así darle like suscribir y compartir lo que es muy importante para nosotros y gracias por ver el vídeo vertebrado y hasta la próxima adiós